Luego de haber sido engañados con la construcción de una tienda departamental para lo que en realidad será una gasolinera en una zona habitacional, los vecinos de la colonia Cieneguita, en la agencia de Cinco Señores, se manifestaron en contra de la obra que lleva un avance del 60%. Al respecto, el presidente de la Comisión Vecinal, Julio César Santiago Morán, explicó que a pesar de que la gasolinera que pretenden poner afectaría la integridad de los habitantes, no cumple con la normatividad adecuada. Enumeró que por la zona esa es una curva, no hay carril de aceleración y desaceleración y de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, se tienen que respetar 20 metros del bordo del río a la superficie a construir. Nada más a simple vista vemos que no cumple con las especificaciones y con la normatividad que nos marcan los reglamentos. Manifestó que han buscado el diálogo con el propietario, sin embargo, no han tenido suerte, pero se les ha dicho que el permiso fue otorgado por el expresidente municipal, Luis Ugarte Chávegué, ante lo que señaló procederán a la demanda legal para que en base a un amparo se cancele la obra, de lo contrario, indicó que agotarán las instancias. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.